Nos encontramos aquí hoy sábado 15 de mayo, desde la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, acompañando la movilización pacífica, alegre, creativa y tranquila de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Pública de Kennedy. Abrazamos a nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en este momento tan especial y tan interesante que vive el país.